Cuando les hablamos de adaptación, nosotros necesitamos reconocer que somos un país tercermundista, que aquí no hay dinero para hacer la mayoría de las adaptaciones que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos lo que están haciendo en estados como Nueva York, que después de Sandy ahora asignaron, creo que fueron tres o no sé si fueron nueve billones de dólares, para empezar a hacer unos muros, pusieron hasta unas bombas de aire que van a tapar las entradas de los softwares para que el agua no entre a los softwares. O sea, nosotros no tenemos fondos para hacer eso. Nosotros tenemos que educar a la gente para que sea resistente a lo que viene y dejarles saber que el mundo está cambiando desde que ellos nacieron. Yo hace tiempo que no veo un dinosaurio y aquí había un dinosaurio, pues está cambiando el mundo. El Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico convocó a la Cuarta Reunión Cumbre 2013 con el propósito de discutir nuevas investigaciones, efectos y estrategias de adaptación ante los posibles escenarios producidos por los cambios del clima. Puerto Rico es parte del mundo que los experimenta. Desde el 2007, un grupo multidisciplinario de más de 150 científicos, investigadores, planificadores, comunicadores, organizaciones no gubernamentales y representantes de agencias de gobierno, aportan voluntariamente para atender el asunto del cambio climático en la isla. En el 2010, se creó el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. El Consejo de Cambios Climáticos se compone de cuatro grupos de trabajo. Un grupo de trabajo que desarrolla el análisis sobre el conocimiento científico, geofísico y químico. Otro que trabaja el tema de ecología y biodiversidad. Otro grupo de trabajo que trabaja sociedad y economía. Y un grupo muy importante en el cual los científicos nosotros tenemos un poco de problema tratando de ver cómo sintetizamos y nos desprendemos un poco del detalle y llevamos el mensaje efectivo hacia las comunidades, que es de comunicaciones. El objetivo principal del Consejo de Cambio Climático es dotar a Puerto Rico de un instrumento científico que evalúa la vulnerabilidad de la isla y que pueda servir de apoyo a la hora de tomar decisiones. Investigar los cambios y su origen, utilizando la mejor ciencia disponible e identificar maneras de enfrentarlos para minimizar en lo posible sus impactos, encabezan la lista de prioridades del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Aquí la comunidad científica está diciendo que el clima en Puerto Rico está cambiando, está diciendo que en las ciudades en particular hay efectos climáticos importantes y está diciendo que el nivel del mar está aumentando y que va a afectar en gran medida a la zona costanera. Nosotros tenemos un efecto de cambio climático desde hace más de 20 años. Y no entendemos que esto es un problema del aquí y ahora. El clima de la Tierra siempre ha cambiado y seguirá cambiando. Datos científicos recopilados por los investigadores a través de décadas evidencian el impacto del cambio climático en Puerto Rico. Mientras la imagen de un oso polar en un glaciar que se derrite daba la vuelta al mundo como símbolo del cambio climático, los corales en la isla de Culebra agonizaban. Sus brillantes colores, resultado de una relación mutualista entre un pólipo y un alga conocida como Sosantela, se habían desvanecido. 1987, 1998 y 2005 fueron años particularmente detrimentales a los corales, organismos vivos, cuyo desarrollo está limitado a condiciones ecológicas muy específicas. La temperatura del agua tiene que ser cálida, no menor de 69 grados y no mayor de 89 grados Fahrenheit. En el 2005, las temperaturas en el mar en el este del Caribe registraron 89 grados Fahrenheit, sometiendo a los corales a condiciones extremas. 14 semanas de aguas más calientes provocaron hasta un 97% de blanqueamiento y un 60% de mortandad. Entonces llevamos aproximadamente unas 12 a 14 semanas de incrementos o de temperaturas sostenidas muy altas. Y el hecho de que comparativamente con los años anteriores que hubo esos blanqueamientos, tengamos un periodo mucho más amplio, eso es bien crítico, porque no es solamente que se alcance una temperatura que cause blanqueamiento, sino la combinación de llegar a esa temperatura y luego que se sostenga un periodo muy largo. Y eso ha hecho la diferencia este año y por eso es que estamos viendo eso. Desde el año 2009 yo estoy observando unos cambios muy significativos en las áreas costeras, especialmente en las mortandad de erizos, hierbas marinas, estoy observando cambios de los corales, y en las playas, las playas que usualmente eran claras en sedimentos, ahora son oscuras o oscuras son claras. Y entonces hay un evento bien interesante donde el agua está retrocediendo desde Vega Baja del Sillo desde el 2009 hasta el 2011, y entonces hay unos cambios morfológicos bien marcados. En Puerto Rico, un aumento de 1.7 milímetros por año de la elevación promedio en el nivel del mar alrededor de la isla puede ser oficialmente corroborado, con datos obtenidos desde el 1955 en el mareógrafo ubicado en Isla Magueyes y desde el 1962 en el de la Bahía de San Juan. Las mediciones hechas con satélites a partir de los años 90 registran una subida que ha ido en rápido ascenso. Lo que pasó el verano pasado aquí en Puerto Rico, que el mes de junio fue el mes más caliente en la historia, la expansión del agua sube el nivel del mar, y cuando yo me meto en los datos de la NOA, de los mareógrafos aquí en Las Puntillas y en La Parguera, me doy cuenta de que hay un pico, se fue por encima de todos los récords históricos. Pero cuando yo empiezo a recibir por e-mail comentario de que la isla Palominito estaba desapareciendo, de que el mar estaba chocando contra las casas en Ocean Park, una comunidad en Mayagüez que cuando la marea subía, las calles se inundaban, ¿entiendes? Y entonces yo digo, aquí está pasando algo, y cuando me voy a los récords de la NOA, efectivamente el nivel del mar se había disparado enormemente como consecuencia del calor. Y yo digo, y eso fue solamente un mes, y miren todo lo que implicó para las playas de Puerto Rico, imagínense cuando eso sea permanente. No hay que ser científico para apreciar la diferencia y preguntarse a qué obedecen estos cambios. La preocupación fundamental es la velocidad con la que están ocurriendo, y si los humanos y la naturaleza se adaptarán adecuadamente a las nuevas condiciones.